Estamos viviendo circunstancias irregulares e impredecibles. ¿Cómo ser iglesia en tiempos difíciles? Este es el primero de una serie de videos que estaré subiendo en nuestra red de sitios sociales para ayudarnos a buscar la mejor dirección de Dios. Puesto que somos una iglesia, queremos siempre hacer lo que Dios desea. Como ustedes ya saben, debido a las precauciones que las autoridades de salud a nivel mundial han recomendado, los ancianos de la Iglesia de Cristo en Western Heights hemos decidido cancelar nuestras clases bíblicas y servicios de adoración en nuestro lugar de reuniones mientras estén vigentes dichas recomendaciones. Surge entonces una pregunta, ¿por qué no estamos yendo a la iglesia? Tal vez usted se esté haciendo esta pregunta. Tal vez otras personas se la están haciendo a usted. Tal vez sus hijos se la hagan. Pero aun si sus hijos no le hacen la pregunta, es nuestro deber enseñarles una respuesta correcta. No dejemos que ellos por sus propios medios resuelvan la inquietud. Como padres creyentes, somos llamados a instruir a nuestros hijos en la fe. Descuidar esta importante labor puede tener consecuencias muy graves. Primero que todo, hagamos un alto. Pare y reflexione. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que por qué no estamos yendo a la iglesia? ¿Cómo así yendo a la iglesia? La iglesia es un templo, sí. Pero es un templo espiritual. Para muchas personas esta es una idea difícil de captar. Por lo general, los seres humanos estamos acostumbrados a asociar la iglesia con un templo físico. Nos cuesta mucho trabajo entender que la iglesia no depende de un edificio físico. Los cristianos primitivos recibieron en los días del Nuevo Testamento esa maravillosa lección. Nosotros no vamos a la iglesia. Somos la iglesia. Hay una gran, gran diferencia. La iglesia es la gente, no la organización ni el lugar físico donde nos reunimos. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. En Cristo, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 22. Nosotros, la gente, los creyentes, somos edificados para ser un templo. Es decir, morada de Dios en el Espíritu Santo. Dios no vive en una casa física. Él vive en la comunidad de creyentes. Entonces, esta es una idea revolucionaria. Quizás estos tiempos difíciles nos van a ayudar a entender mejor esta enseñanza divina. Dios vive en nosotros, que unidos como familia, conformamos un templo espiritual. Dios está presente en todo el mundo por medio de las comunidades locales de personas que creen en Él. No malentendamos. Nos encanta estar reunidos. Y nos extrañamos. Nos hace falta vernos, abrazarnos y estrechar nuestras manos. Nos hace falta estar físicamente reunidos como familia de Dios. Veamos el consejo del apóstol Pablo a los creyentes en la ciudad de Éfeso. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 19. Nada reemplaza estar físicamente reunidos. El enriquecimiento de la comunidad es muchísimo mayor cuando podemos reunirnos todos como iglesia en un mismo lugar. Por eso debemos pedirle a Dios que este distanciamiento social que estamos viviendo en estos momentos no se prolongue mucho. Pidámosle que pronto podamos reunirnos de nuevo y alegrarnos en la compañía unos de otros. Pidámosle también que nos perdone, porque a veces, cuando todo es normal, simplemente descuidamos nuestras reuniones y nos perdemos la bendición que viene en la asamblea de los creyentes. Cuando estamos reunidos, expresamos corporalmente nuestra unidad y la corporalidad de Cristo en la iglesia. Esto es muy importante. La unidad y la presencia de Cristo en la iglesia son elementos esenciales de nuestra fe. Y debemos actuar conforme a lo que creemos. La fe sin obras está muerta. Es una idea invisible que no tiene existencia. No tiene existencia en la realidad, sino solo en la mente. Cuando físicamente ponemos en práctica nuestra fe a través de nuestros cuerpos, entonces la fe se vuelve viva y real. Si creemos en la unidad de la iglesia y en la presencia de Cristo en ella, que es su cuerpo, debemos hacer esta fe realidad, amándonos y reuniéndonos como cuerpo físico de Cristo. Según la Biblia, somos el templo de Dios porque somos el cuerpo de Cristo. Vuelva a leer lo que dice aquí la pantalla. Es muy importante. Veamos lo que Jesús nos enseñó. Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero el Señor hablaba del templo de su cuerpo, nos dice el apóstol Juan en el capítulo 2, 19 al 20. Dios no mora en templos físicos hechos por manos humanas. Él mora en el cuerpo de Jesús, en la persona encarnada de su Hijo que descendió del cielo para estar con nosotros. Jesús, después de que murió y resucitó, ascendió de nuevo al cielo, pero envió a su Espíritu para infundirle su vida y su persona a la iglesia. Nosotros los que creemos en el Evangelio. Por eso, ahora nosotros somos el templo de Dios, porque la persona de Jesús está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero, aquí hay algo muy importante. Nuestra unidad se mantiene, aunque estemos distantes. Congregarnos es un testimonio poderoso de nuestra fe y una forma eficaz de hacer que esa fe sea viva y activa. Pero la distancia no anula nuestra unidad. Los expertos en epidemias nos están pidiendo que mantengamos distanciamiento social. Por eso, es muy importante que entendamos de una vez por todas que ninguna distancia impide la unidad del Espíritu. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. ¿Y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10, 16. La cena del Señor es un símbolo de nuestra comunión por excelencia. Si usted quiere, vuelva a leer 1 Corintios 10, 16. Esto no lo estoy diciendo yo, lo enseña la Biblia. 1 Corintios 10, 16. La verdad es que, aunque no podamos estar juntos, el Espíritu de Cristo nos une y expresamos nuestra fe participando en la cena del Señor. Celebrar la cena del Señor no es simplemente una práctica en la que podemos participar cuando tengamos la conveniencia. Tampoco es simplemente un rito impuesto caprichosamente por Dios y que debemos cumplir para un día ir al cielo. Es una expresión corporal, física, de nuestra fe en la unidad de la iglesia y la presencia de Cristo viviendo en nosotros. Aquí tenemos unas preguntas para reflexionar. Si usted gusta, pausa el video. Comente un poco con los que están reunidos con usted acerca de este video. Estas preguntas pueden servirle de un punto de partida. Gracias. 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 Gracias.